Para mí ser ecuatoriano es un orgullo muy grande, siempre trato de dejar el país muy en alto representando tanto acá en lo futbolístico, en mi club, tanto en la selección, para mí es el orgullo más grande de haber nacido en esa tierra, así que nada, la amo mucho a mi tierra y muy orgulloso de ser ecuatoriano. Llevo dos meses ya aquí en Minnesota, extraño mi pueblo, extraño a mi gente, creo que eso es lo que más extraño en estos momentos, un poco la comida también, pero más extraño a mi pueblito y a mi gente. Es un pueblo pequeño, se llama el Junkal, fue donde yo nací, un pueblo humilde de gente muy buena, y eso es lo que extraño. La chuleta de cerdo con fréjoles que hacía mi mamá, siempre es el plato que siempre le pido a mi madre, es el que más me gusta. Sería, vuelvo y repito, mi pueblo, creo que es también un lugar bonito para pasar, para pasar vacaciones, ya que hay muchos lugares turísticos, así que nada, mi pueblo, mi lugar favorito sería mi pueblo. Que sigan apoyando, que sigan creyendo en el equipo, ya que tiene un proyecto muy importante, está creciendo mucho de a poco y vamos a estar para cosas muy importantes en poco tiempo. Gracias, Poli.